Hola, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Turco. Hoy conoceremos los secretos de la quinta temporada de Elif. Y porque Kerem se va preso. Así que quédate hasta el final de este video. La historia de los personajes gira a 360 grados. Bueno sin más que decir empezamos. Para empezar, les diré que estos dos nuevos personajes de la quinta temporada son malos, pero, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que quieren de la familia Haktanir? La mujer de cabello blanco se llama Keimet y es la hermana de la sultana Macide. Ella guarda un oscuro secreto. Y él se llama Magir, es el hijo y fruto de un amor pecaminoso y vergonzoso. A medida que pasan los capítulos vamos a descubrir que, Keimet estaba muy enamorada del marido de la sultana Macide, y se embarazó de él. Pensando que este hombre dejaría a Macide. Pero las cosas no salieron como Keimet pensaba, simplemente ella quedó sola y embarazada. Años después estos dos aparecen con sed, de venganza, ya que todos estos años Keimet envenenó a su hijo Magir, de que toda la fortuna de los Haktanir, le pertenece a Magir. Él entra a trabajar en la empresa Haktanir con la intención de arruinarlos y dejarlos sin nada totalmente arruinados. Así que un logro de Kerem o algún proyecto exitoso de Kerem en la empresa, esto causa disgusto a Magir. Sin contar que empieza a pretender a Melek. ¿Es acaso que al conocer a Melek y Elif, ellas podrán lograr romper ese hielo? Y podrán cambiar la sed de odio y venganza de Magir. ¿Será Magir, el nuevo marido de Melek? ¿En la quinta temporada? Bueno son preguntas que vamos a ir respondiendo, ahora vamos al capítulo más impresionante de la quinta temporada. Bueno este capítulo empieza con el lanzamiento de la nueva colección de la empresa Haktanir. Todos felicitan a Kerem por sus logros y el éxito, pero a un lado está, el medio hermano Magir, quien lo mira con envidia y al mismo tiempo Rana, observa a Kerem con un rostro de rencor. En la siguiente escena está Magir en el parque con Melek y Elif. Magir le dice a Melek. Yo sé que tú escondes un secreto, porque te cambias el nombre con la señora Macide. Melek le dice te lo voy a contar. Magir le responde, no es necesario, cuando de repente suena el teléfono, y es su madre, quien lo llama desesperada llorando. Y lo cita para verse. Una vez dentro del auto le dice a su hijo que no aguanta esa situación. Magir también merece la fortuna de los Haktanir y ahí planean la venganza contra Kerem. Y así Magir poder sustituirlo en los negocios. Así es como se lleva el plan de contratar uno de los hombres. Cuando de repente Kerem hace una llamada al chofer para controlar todo, este tipo aprovecha que no hay nadie para esconder unos fármacos entre las cajas de ropa. Ya listo el trabajo, este hombre se comunica con Magir, para informar que el trabajo está hecho. Magir llama por teléfono a su madre. Para informarle que ya está hecho, y así llevar la segunda parte del plan, esa es cuando Keimet llama a la policía anónimamente, para hacer una denuncia, avisando que hay un camión con carga de contrabando de drogas. Cuando esta cuelga la llamada estaba la sultana Magir observándola, Keimet se asusta. Pero Magir apenas acaba de llegar. Y no logra escuchar nada. Por otro lado Kerem está en su habitación y coge una fotografía de su padre, donde le dice, sé, que estarías orgulloso de mí. Mientras todo esto sucede en la mansión, Rana se encuentra como ama y señora dando órdenes a los empleados. Melek, Elif y todos se alistan para la gran ceremonia. Kerem se encuentra con Ashley, su nuevo amor en la quinta temporada, es ahí donde Kerem aprovecha en acariciar el cabello de Ashley, y le dice que estaba un poco desordenado. Como el amor ronda a la familia Haktanir, también vemos a Humeira junto a su nuevo pretendiente. Mientras todo parece felicidad. Como ya sabrán, el padre de Emirhan aparece en la quinta temporada. Este hombre empezó a envenenar a Emirhan, diciendo que fue Yulide quien los separó. Emirhan decide irse de la casa. Con lágrimas en los ojos escribe una carta a Yulide. Y encuentra una casa abandonada donde decide pasar la noche. En la siguiente escena, mientras todos se dirigen al lanzamiento de la empresa. Podemos ver a la familia feliz. Por otro lado la policía tiene la ubicación del camión y detiene el chofer, diciendo que tienen que hacer una revisión. Así encuentran los fármacos escondidos. El chofer dice que solo cumplía con llevar las cajas, que Kerem había mandado. Por otro lado en el evento podemos ver a Mahir que está atrás de Melek. Humeira también viene escoltada. La sultana Macide se pasea orgullosa del brazo de Kerem. Antes de seguir con este capítulo te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para saber de más avances de la novela Elif. Asimismo cada día les estoy publicando los enlaces de los capítulos completos. Bueno sin más que decir, seguimos. Bueno. Aquí viene otro secreto de esta temporada, nadie en la familia Haktanir sabe que Mahir y Keimet son madre e hijo. Así que estos malvados se encuentran hablando en secreto. Mahir le dice que en cualquier momento llega a la policía. Keimet intenta decir a Mahir que no hay arrepentimiento, piensa en todo lo que te pertenece. En la siguiente escena. Macide continúa del brazo de Kerem muy orgullosa camina, cuando llega a la policía preguntando por Kerem Haktanir. Kerem responde soy yo. Los policías le dicen que está bajo arresto y debe acompañarlo a la estación de policía. Toda la familia queda sorprendida. Keimet y Rana al parecer disfrutan del espectáculo bochornoso. Así es como se llevan a Kerem a prisión. Macide y Kerem insisten que se debe tratar de una equivocación. Pero los oficiales lo llevan arrestado. Una vez que se llevan a Kerem, Keimet y Rana están felices. El policía les informa que Kerem está detenido por contrabando de drogas, Humeira y Macide quedan en shock. Por otro lado Yulide se entrega a los brazos del profesor Safak, por la depresión que Emirhan escapó de casa. Mientras que Melek está consolando a Elif. Quien está llorando por lo sucedido. Rana llega a la estación de policía, Humeira se le enfrenta, culpando a Rana por lo sucedido. Rana intenta humillar a Humeira. Pero en esa discusión se mete. Le vente el pretendiente de Humeira a defenderla, corriendo a Rana. Por otro lado llevan a Kerem a otra celda, pero en ese momento, Ashley entra corriendo y pide a los policías dejarla un minuto a solas con Kerem. Una vez a solas, Ashley le dice a Kerem, yo creo en tu inocencia y ya vas a ver que todo esto se va a aclarar. En la siguiente escena. Levent, visita a Kerem y le da fuerzas y ánimo. Que todos confían en él y se trata de un malentendido. Mientras que Magir tiene remordimientos. Keimet le dice. Ya es tarde para arrepentirse, piensa en todo lo que te pertenece. Ahora todo será tuyo. Muy en el fondo Magir está arrepentido pero es manipulado por su madre, y lo vamos a comprobar al final del vídeo. Una vez en casa, vemos a Macide que está enferma en su habitación muy decaída y deprimida, enferma de la presión. Humeira le ofrece a Magir que se quede a dormir y puede usar la habitación de Kerem, Keimet al escuchar esto se pone feliz. Una vez en la habitación de Kerem, Humeira le dice a Magir. La habitación de Kerem, es la más grande y hermosa en toda la casa. Tienes ahí frazadas y mantas nuevas, así se retira Humeira, dejando solo a Magir en la habitación. Magir al quedarse solo, dice. Esta debió ser mi habitación. Y este hombre empieza a rebuscar en las cosas de Kerem. Cuando encuentra la fotografía de su padre. Como ya sabemos es el padre de Kerem, Magir se arrodilla y le dice a la fotografía. Tú eres el único culpable de todo. Por tu culpa es este sentimiento de venganza, yo pude haber crecido con mis hermanos felices, pero tú al separarnos nos convertiste en enemigos. Todo es por tu culpa. Y bueno espero les haya gustado este resumen, ya que aquí también revelamos todos los secretos de la quinta temporada, ahora si está. Más claro, quienes son estos villanos de la quinta temporada, comparte este video en tus redes sociales favoritas, comenta que es lo que opinas. Y si quieres la segunda parte de este video. Ahora los dejaré con un nuevo video del nuevo comercial de Zeynep y su línea de cosméticos. Gracias por ver el video.